De pronto podemos anunciar cuál es la mejor telecomedia. ¿Cuál es la mejor telecomedia? Veamos quiénes pueden llevarse la apreciada estatuilla. Y estos son los nominados. Telecomedia. Los Únicos, el 13. ¿Qué si la montaña no va Mahoma, Mahoma, va la montaña Ignacio? No, no, no significa eso, significa que tenemos la montaña de deuda, eso es lo que significa. Señor y señora Camas. Quiero otra oportunidad. Un año para recordar. Los Únicos, el 13. Qué gran noche, digo, ¿no? Para mí no. Porque no hay nervios, al contrario, ¿no? Es mejor. Eso decir. Cuando sabés que vas a perder, es buenísimo. Es buenísimo venir sabiendo que vas a perder, porque no tenés el nervio que te da, viste, sentarte, esperar a que venga tu terna. Y te pones contenta cuando tus amigos ganan y esas cosas. Bueno, digo, y aparte, uno durante el año a lo mejor no se encuentra con tanta gente como se encuentra en esta noche. No, es una noche con la que te encontrás con mucha gente. Gente con la que te querés encontrar y gente con la que no te querés encontrar. Pero tiene eso el Martín Fierro. Tú, digo, te encontraste con Marcelo, estuvieron charlando. Sí, estuvimos charlando recién. Dijimos, este, ¿cuántos puestos acá, no? Y me dice, sí, yo te lo dije. Mucho, mucha cosa. Pero, pero bueno, estamos contentos. Creo que nos vamos a llevar muy bien. Bueno, y el año que viene tal vez esté nominada como mejor bailarina para Martín Fierro. Ahora viste como soy yo, viste como soy yo. De pronto te actúo, de pronto te bailo. Ahora soy bailarina, olvídate. Muchas gracias y que sigas la noche. Gracias.